¡Yé, yé, yé! ¿Cómo están hermanitos? Espero que bien. Estuve desaparecido en estos días porque acá donde vivo en Buenos Aires hubo una tormenta fuertísima que se llevó todo repuesto. Hubo muchos árboles caídos, techos volados, estuvo heavy. Y desde la tormenta estábamos, por lo menos acá donde vivo yo, sin electricidad. No sé si todo en Buenos Aires, pero hubo gran parte, gran parte de la ciudad que estuvo sin electricidad. De hecho, muchos amigos y familiares no tuvieron electricidad. A mí la electricidad me vino ayer, pero estuve tres días sin electricidad. Y no se podía hacer mucho de nada, más que interactuar con la familia, que de vez en cuando hay que hacerlo. Por suerte estamos todos bien, no nos pasó nada ni a mí ni a mi familia. Les mando un abrazo enorme a mi amigo Rubén, que me escribió para saber cómo estaba. Estamos todos bien, simplemente el más rato, estuvo bastante fuerte la tormenta. Pero bueno, un bajón para toda la gente que perdió más que nada cosas materiales. Que si bien no es lo más importante, cuesta un huevo después comprarse las cosas de nuevo. Así que nada, estamos acá de nuevo. El último jueves hice un directo que estuvo increíble. Me divertí un montón. Le mando un saludo enorme a toda la gente que me apoyó. De España, de México, de Perú, de... creo que había gente de Colombia, de Chile. Por supuesto, a mis paisanos argentinos. Y mañana jueves a las 19 horas de acá, de Argentina, vamos a estar saliendo en directo de nuevo. Y reaccionando a todo lo que ustedes me recomienden. Que es divertidísimo, loco. Vamos a escuchar un poquito de música antes de reaccionar a lo que tengo preparado por ahí. Pero ustedes saben que a mí me gusta escuchar un poco de música como para entrar en calor. Y después arrancamos con lo que tenemos ahí. En una especie de miste, y la verdad no me acuerdo. Yo lo tengo guardado en mi biblioteca personal. Pero la pista también es de otra canción que tampoco me acuerdo. Pero Coscullola, si se busca, hay cosas buenas, buenas para escuchar de él. A mí es un artista que me gusta. Hace poco sacó un disco, creo que se llama El Príncipe 2, que ya tiene un disco que se llama El Príncipe 1. Y está bien, si les gusta el gangsta rap y el reggaetón, les va a gustar. A mí personalmente me gustan las dos cosas, así que lo escuché al disco. Me pareció buen disco, buen buen disco. Así que vayan que está ahí en todas las plataformas digitales. Ahora, vamos a lo que vinimos, que es... Esto me lo recomendaron ustedes. Nunca me acuerdo bien quién me lo recomienda. Pero sí, me anoto las recomendaciones. Y siempre... Ahí abajo, ahí abajo, amiguitos. Me siguen dejando recomendaciones a lo que quieren que reaccione. Todos ahí abajo que me estoy anotando. Tengo un montón de cosas para reaccionar. Tuve casi una semana out. Estoy resfriado justamente a causa de la tormenta. Pero estoy bien, estoy bien. Y nada, tengo muchas ganas de reaccionar a cosas. Así que esto es Conversaciones con Dios de Follone. De un disco que se llama La Jauladora. Más o menos hace siete años, dice acá. Don Internet. ¿Por qué no creerle? Es del 2016. Sí, siete años. Así que vamos con eso que me recomendaron ustedes, amiguitos. Quería decir que Follone, todo lo que escuché hasta ahora de Follone me parece un artista extraordinario. Le voy a subir un toque de la calidad para que no quede tan... Follone, wide group, pay por. Ahí va. Ahí va. Bye. 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 ¿Saben que yo no soy muy religioso? No soy religioso directamente, ni muy ni poco Pero siempre me encanta la arquitectura de las iglesias Capillas o como se digan ¿Quién pone el culo por tres duros? ¿Quién pone el culo por tres duros? Así nos va a triunfar seguro Lo suyo es valer ¿Quién pone el culo por tres duros? ¿Quién pone el culo por tres duros? Así nos va a triunfar seguro Lo suyo es valer Esto es valetudo Aquí todos lo ven Pero son mudos El camino oscuro Pero ten fe Los mazorros van detrás del sueldo Che, Follone es un rebelde nato Si alguien me sabe, me lo dice acá abajo Igual todavía no terminé de escuchar la canción Y siempre me las guardo para disfrutarla con ustedes Pero es religioso, ¿eh? Lo conseguiré Si Dios no me lo da Da igual yo se lo quitaré Dnc En grande en la pared La casa al juez Ni paro ni pararé Pa' frenarme más temer Yo te daré el último toque Calle abajo ADC Estoy cumpliendo los deseos Que hace tiempo soñé Lo que no... Me encanta cuando los raperos se ponen la autoestima Bien, bien alta Diciendo que van a lograr todo lo que se proponen Para mí es un... Es altísimo mensaje Y habla de que... Eh... Que hay que perseguir lo que uno le gusta Y tiene ganas Y darle para adelante, loco Si no lo perseguís Nunca sabés que pudo haber pasado Y siempre me parece un mensaje Extremadamente positivo Yo ni pararé Pa' frenarme más temer Yo te daré el último toque Calle abajo ADC Estoy cumpliendo los deseos Que hace tiempo soñé Lo que no sé Ni estoy seguro Si aún duermo Me desperté Pero poco importa Las alturas Es lo que tengo que hacer Aunque a veces haya dudas Y es que hasta el sol más caliente Se acaban muriendo a oscuras Por ahora el video empezó bastante oscuro El beat está pesadísimo Y bueno Hay un disparo muchachos en el medio Así que... Hoy he soñado con Dios Yo estoy seguro ¿Quién sino tiros puede andar Sobre las nubes? Este sample que está sonando de fondo Si alguien sabe de quién es De qué canción De qué artista Me dice Porque soy muy curioso A la hora de escuchar música Entonces siempre me estoy fijando Que samplean Era su rostro No sé Se me ha olvidado Era Lo vi Pero yo No sé explicarlo Como coño Puede alguien decir cosas así Si es justo lo que estoy pensando Nunca te ha pasado a ti Che Al margen de que dice cosas Piolísimas Tiene una voz Como cruda Y a la vez Se me hace una voz sucia Pero no lo digo En el mal sentido En el sentido de que Las voces sucias A mí personalmente Digo sucia Entre comillas Me parece que Personalmente Transmiten Me provocan Muchos más sentimientos A mí Decir cosas así Si es justo lo que estoy pensando Nunca te ha pasado a ti Nunca te ha pasado a ti El futuro Viniendo hacia mí En silencio Preguntándome Yo qué hago aquí La única Respuesta Es un silencio Mudo Lo grande Se hace pequeño Lo llamo Ley del embudo Algunos golpes Nunca pueden frenarse Ni con escudo Llega Te hacen daño Te joden Te dan por culo Los blandos Se vuelve duro Los vivos Se vuelve muertos Al principio Todo era un plan Y luego Se fue construyendo Así fue al principio Y será el final De los tiempos Así será Así lo quiso Cuando lo hizo El arquitecto Programado Los tiempos Los blandos Me acabo de dar cuenta Que parece que habla Como si fuera Dios O estoy diciendo cualquiera Pequeño Lo llamo Ley del embudo Algunos golpes Nunca pueden frenarse Ni con escudo Llega Te hacen daño Te joden Te dan por culo Los blandos Se vuelve duro Los vivos Se vuelve muertos Al principio Todo era un plan Y luego Se fue construyendo Así fue al principio Y será el final De los tiempos Así lo quiso Cuando lo hizo El arquitecto Programado Por defecto Para odiar El humano Tiene hermanos Pero los quiere matar Recuerdo una luz En un sueño Acercarse a hablar Cierro los ojos Y otra vez Vuelve a pasar Mermate Está hablando de Dios ¿No? Cuando estoy diciendo Cualquier gilada Ustedes me corrigen Si te dije Cualquier estupidez Alive No tiene hermanos Pero los quiere matar Recuerdo una luz En un sueño Acercarse a hablar Cierro los ojos Y otra vez Vuelve a pasarme Mermate Dios ha mirado Así a mí Está mirando Luego me ha dicho Esto tú Lo podrías hacer Pero estás dormido Como los hombres Que están Bueno ya le dije Pero se los digo De nuevo Si alguien sabe De quien es este sample O si por ahí Lo cantaron especialmente Para la canción Pero si alguien sabe Tírame la data Por favor Ahí viviendo Que aunque parezcan andar Están despiertos Cerrado en las jaulas De oro Como todos Los peritos mentales Que desafían a mi logo Solo conozco un modo Y es el único que aplico Si lo hago Trabajar y cerrar el pico 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 Hoy he soñado con Dios Me ha dicho Podrías hacer esto Podrías hacer esto Bueno eso fue Conversaciones con Dios De Follone De la jaula de oro Que tiene como unos 7 años El disco Me gustó mucho el beat La canción me pareció Un poco oscura No me pareció Excelentísima No les voy a mentir Tampoco Me pareció buena canción Pero escuché Cusas mucho mejores De Follone Así que estuvo bien Estuvo bien Pero no sé Espero escuchar Cosas mejores de Follone Me pareció Un toque oscura Y hay veces Que por más que esté oscura Está bien Esta me pareció Un poco para abajo Igual le agradezco Al amigo que me la recomendó Loco Yo trato de ser Objetivo a la hora de opinar Porque si No digo que no me gusta Porque casi todas las canciones Me gustan Pero algunas me gustan Más que otras Obviamente Amiguitos Hoy es miércoles Mañana jueves A las 7 de la tarde Acá a Argentina Voy a estar haciendo un directo Y ustedes me van a acompañar Y me van a recomendar Muchas cosas en vivo Y vamos A reaccionar A todo lo que ustedes Me Recomienden en el momento Les pido disculpas Por haber estado Un par de días South No dependía de mi Estuve Afuera Por Causa de fuerza mayor Digamos Así que nada Les mando un abrazo Enorme a todos Ya saben Si les gusta el contenido Se suscriben Le dan like Y activan las notificaciones Y nos vemos Acá a la vuelta En el próximo video Amigos Les mando Un saludo enorme A todos Y sean siempre Siempre felices Gracias